El toletero de Rafael Aventura conversó con él. Mire la carita, que le miren la carita. Veamos. Yo me senté un poco más de salud. Fui al Centro Américo Cibao. Y como estaba en Nueva, no había Uber. Entonces, tuve que bajar a pie por ahí por el hospital. Entre un grupo de personas, con notoria andaban, CG, hasta mujeres habían. Y me pararon y me dijeron, déjame todo su pertenencia. Ya tuve que bajar porque andaba con otra persona y nada. ¿Y qué te quitaron ellos los delincuentes? Me quitaron mi documento, me quitaron mi celular, me quitaron como 800 pesos que caigaba, ya eso. ¿En cuál hospital? ¿Por qué hospital fue? Por el hospital Cabra y Baez. Yo venía del Centro Américo Cibao. ¿Tú trabajas en el Centro Américo Cibao? No, estaba por emergencia, que me sentía un poco más. Ok. ¿Eso estaba solo, solitario, por ahí? Solitario. Era un grupo como de cinco motores. Habían dos personas en cada motore. Cuando ellos se te acercaron, ¿qué te dijeron ellos a ti? Sí. Dame todo, dame la pertenencia, dame todo lo que tú tengas. Tuve que darle todo. ¿Y las mujeres se desmontaron de los motores? No, los hombres, dame. ¿Cuántas mujeres tuviste? De las que yo escuché, porque no los miré, escuché una. Después eran tres hombres acercándome a mí. Ok, está bien. Está bien, muchas gracias, hermano mío. Bien, vamos a escuchar varias familias que fueron desalojadas de unos terrenos. Gracias. 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 Gracias.